muy buenas en la parte anterior resolvimos los puzzles del observatorio terminamos con la quinta parte junto con todos los finales de The Room 3 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita bueno ya hemos salido del observatorio y cada vez tenemos más objetos aquí habrá que poner la pirámide primero no 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 vale última pirámide y ahora ahora qué llave del artesano vale ahí va algo y aquí también tiene pinta y por qué tengo todos estos objetos el faro no no otra vez la maqueta vale aquí tenemos algo es raro que aquí no haya ninguna nota ningún pergamino me han vuelto a desaparecer algunos objetos ah mira mira aquí tiene que ir esto no 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 Vale, no me deja acercarme a nada La anilla va ahí Sí Ah, vale, vale, vale Hay que ir colocando Los huecos ahí No, vale Y no puedo hacer nada Esto sigue cerrado Ahora sí que me puedo acercar Ahora está abierto Un espejo Que habrá que colocar dónde Vale, vamos a entrar dentro de la llave Otro de esos cristales que se rompían con el ruido Tienen que apuntar todos al centro No, no tienen que ir colocando el ruido primera clase número no lo he leído vale, se han encendido se han activado estas dos torres pero quiero que vean no, no, no quería hacer eso puedo irme no puedo irme, he vuelto otra vez al al vagón del tren de primera clase enhorabuena, he encontrado el centro del laberinto puede que parezca una victoria pero estás más lejos que nunca de la libertad si te sirve de consuelo no eres el primero y no estás lejos de ser el último debes saber que cada giro te condujo hasta este punto ya que te gustan tanto los rompecabezas tengo una última adivinanza para ti para entretenerte durante la eternidad qué diferencia hay entre un dédalo y un laberinto pero cómo puedo esperar que sepa la respuesta si no conoces la diferencia entre una habitación y una cárcel el artesano me estás diciendo que otra vez vuelve a empezar esto no llegamos a la ciudad que veíamos desde con el telescopio rodeado de laberintos estoy dentro de una caja en serio bueno he reiniciado el capítulo de esa manera podré ver intentar alcanzar el resto de los finales faltan tres finales y todos los tres finales son aquí en esta zona en la parte del nexo que une todos los demás mundos porque ya he hecho ya he ido a todos los lugares todas las puertas están abiertas he ido a todos los lugares y ya vemos a dónde me lleva esos lugares a qué final me lleva a que el el artesano me engaña y me encierra en la caja entonces todo el resto de los finales están aquí me imagino porque hay cosas por hacer tengo objetos así que vamos a empezar examinando repasando todas las habitaciones que hay por aquí y mirando qué faltaría por hacer a ver aquí hay una puerta y ahí va algo voy a ir haciendo capturas de pantalla de todo lo que me falta vale eso esto estaría hecho y voy a empezar a ir por todas las habitaciones vale esta es el despacho del del artesano esto está hecho esto está hecho esto también en el fuego no había nada aquí falta algo captura faltaría la mesa aquí está claro que va algo un pomo para poder un pomo que tiene que ser igual que este vale vale que más falta no esto es lo mismo falta esto también aquí va una llave y aquí ha aparecido algo ha sonado y ha aparecido algo 4 1 2 4 1 un cristal otro cristal otro cristal eso ya sé dónde va ahora cuando pase por ahí lo coloco claro es que esa otra de las cosas que faltaban por hacer ahora faltaría aquí la biblioteca vale y aquí falta esto esto captura esto también aquí habrá que meterle otra moneda porque puedo seguir aquí estaba la llave esto era una llave ya lo vimos vale la llave hemos visto antes hemos visto antes la mesa que tenía una cerradura esta llave va ahí seguro vale y aquí arriba estaba el cubo como he reiniciado esta parte los objetos que antes ya tenía como el cubo o la llave tengo que volverlos a recoger y aquí faltaba por colocar una esfera pues nada que más falta faltaría ir si aquí que era donde estaba la caja fuerte había dos lugares a ver subimos hay dos lugares que faltaban cosas por hacer esta zona y al otro lado porque aquí de esta parte estaba todo hecho esto estaba y aquí también falta la caja fuerte y luego aquí había algo que hay que colocar algo hay que colocar ahí vale en esta parte estaba todo hecho menos menos esto que algo hay que hacer porque no no se puede mover nada me imagino que habrá que colocar algo ahí vale pues voy a ir bueno voy a ir bueno ya sé dónde creo que va la llave y dónde sé que va el cristal que ya me faltaría un solo cristal por colocar lo que Vale, esto ya está Esta parte también Estos ladrillos no los he visto todavía Esto no lo había visto Claro, es que no me he centrado en esta parte del nexo No me había centrado El nexo para mí era Pues es un lugar Que enganchaba el resto de los sitios Pero claro, aquí hay que hacer cosas Vale, vale, vale Y aquí Aquí hay uno de esos tokens De esas fichas Es una de esas fichas Que van dentro del Del adivino o de la divina De la máquina de la divina Vale Esto estaría Y aquí Aquí falta un cristal Y esto también falta Bueno, voy a hacer una captura del cristal Aunque en este caso no hace falta Porque está claro En cuanto encuentre otro cristal Va aquí No se me va a olvidar Y esto sí Que tiene... Ay, espérate Este símbolo Es este La caja va ahí La caja va aquí Se ha abierto esto Vale 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 de la caja convierte la esfera no la esfera no a la esfera claro 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 tenemos la caja tenemos la esfera que es lo que va en el otro lado de la caja se puede hacer nada pero esto va al otro lado de de donde recogí el cubo supongo que cuando encuentre el cristal se activará esto que está aquí vale que más que más falta por mirar a esto esto no está hecho todavía tenemos un teléfono que estaba bloqueado no se decía este pestillo sujeta el disco en su sitio vale falta eso y un gramófono y espera y ahí y ahí aquí es el la parte exterior de lo que hemos visto al entrar o sea yo he colocado esto así entonces ahí va que una llave esta llave no verdad a una llave tendría que tendría que haber hecho una captura de esto y ya estaría todo mirado verdad porque esto volveríamos al principio si ya está todo voy a probar entonces me queda me queda por probar si esta llave va en la en la mesa en esta mesa que hemos visto que antes abrir la cerradura aquí ahí está y está vacío está vacío porque está vacío no hay nada adentro doble fondo algo a cuidado cuidado hay un asa este asa es el que va aquí verdad ah pues no es igual yo pensaba que iba a ser un asa igual que ésta pero no no es igual mensaje 30 de julio Maggie Cox era una charlatana no existe ningún médium de espíritus todo en lo que ella creía era mentira ahora lo sé con seguridad yo mismo inventé las mentiras ¿cómo es posible entonces que pueda resistirse a mí ella sola? si logra escapar de la cárcel que he construido para ella construiré otra aún más profunda vale pero aquí hay otro otro igual ajá el primero hay que desconectar este también vale otro mensaje 23 de julio la casa se enrolla sobre sí misma envuelta por el vacío me encuentro dando vueltas en círculo recorriendo pasillos y se vuelven sobre sí utilicé las máquinas de las entradas para rodear el laberinto pero los cristales no tienen suficiente energía ah está hablando de la máquina de los tres cristales debo encontrar una nueva fuente de energía pronto de lo contrario estaré atrapado para siempre vale ahora puedo abrir este este ah yo creía que el centro se movería ya tengo otra moneda una ficha esta ficha va allí ya tengo y sé dónde está la otra falta faltaría una más porque hay cuatro cartas así que faltaría una más por dónde por aquí hay cuatro cartas aquí ¿o son ocho? no son cuatro vale pone una llave mecánica pone encerrado él te engaña sí pero sí ya lo sé claro este es el primer esto ya lo hemos visto es el primer final el final que ya hemos visto él te engaña sí es verdad me engaña pero ese final no me gusta yo quiero el otro otro diferente vale tenemos voy a ir a a colocar la esfera a colocar la esfera un teatro este es cilindro de cera en blanco y lo está tocando vale está en blanco el cilindro ya sé dónde va porque ya lo hemos visto este cilindro va aquí va aquí no lo puedo colocar será que no tiene energía aquí abajo hay una flecha como que no tiene energía o habrá que darle energía que es lo otro que tengo llave mecánica dónde puede ir esta llave a ver voy a mirar las capturas que tengo y voy a ir quitando cosas por ejemplo la de la mesa está este también está el reloj está ya sé dónde va ya está ya lo encontré aquí va al principio va ahí vale voy a borrar esto captura y que me queda me queda el teléfono esto también estaría los discos me queda la otra moneda vale pues aquí tiene que haber algo me tiene que dar algo aquí para seguir captura porque aquí hay que ir una llave en forma de cruz que más 27 de julio el entrometido amigo de AS sigue haciendo preguntas me gustaría hacer yo algunas ¿cómo superaron el vacío? ¿cuánta energía hay que sus brillantes almas? necesitaré los últimos restos de energía que he guardado para traerlos aquí pero quizá también sean la clave no me queda otra que correr el riesgo vale hay unas flechas hacia arriba y hay un 17 aquí hay que sumar hay que sumar hasta dar 17 vale 8 y 4 12 más 5 es 8 y 4 y 5 estos son 17 vale esto es lo mismo pero ahora hay una multiplicación por medio 7 por 4 28 más 3 31 vale y ahora este será más difícil ¿no? ala ala y tan difícil y tan difícil hemos pasado al doble y hay que sumar 30 tenemos sumas multiplicaciones y también una resta por aquí en medio vale vamos a ver complicado complicado va a estar complicado este y pongo este lado 8 por 5 son 40 o sea que tengo que sumar aquí en todo esto 10 restar 10 y para restar 10 no es imposible para restar 10 tendríamos que no no puede ser así que no puede ser esto aves 16 y 420 así que todo esto también tiene que sumar 10 más 10 aquí no a mí no me da de ninguna manera y si fuera estos dos o estos dos quizás 5 por 2 10 14 26 26 hasta 30 no me da tampoco y si que me da es 9 menos 5 son 4 a ver a ver es a ver si no me he equivocado 5 por 2 10 14 26 y ahora 5 ahí está ahí está vale y esto que hay que colocarlo simplemente aquí y ya está biblioteca pues nada vamos a la biblioteca esto le va a dar energía ya verás esto le va a dar energía al bueno no es un tocadiscos que sería gramófono tampoco no me acuerdo cómo se llama eso está sonando un teléfono tengo que ir a la biblioteca aquí está sonando un teléfono este está sonando esto es un teléfono vale ya tenemos energía ahora puedo colocar el cilindro que está vacío me ha dado algo una llave con forma de cruz el cilindro tiene que ir ahí ¿verdad? sí ya no tiene energía otra vez forma de cruz ya lo hemos visto antes sí es lo último que lo último que le he hecho una captura vale aquí vale ha sido este 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 y este otra moneda una ficha vale ha sido este La ficha va aquí. A ver, segunda carta, ¿no? Escapar. Ese es el segundo final. Escapar. Me está leyendo el futuro. Manivela. Manivela que... Con una entrada hexagonal. Voy a mirar las capturas otra vez. Vale. Vale, vale. Creo que ya sé dónde va. Esta manivela... No, aquí no. Este es el despacho, aquí no. Tengo que ir aquí. Y esto se ha abierto. Ya puedo poner un número. Vale, la música del gramófono va a entrar en el teléfono este. Y hay que llamar a un número. Claro, el número que está del otro lado. ¿Dónde está? Espera, que tengo una captura también de esto. Ahí está. A ver, a ver... 1-7-9-5 Que está escrito en el otro teléfono. Claro, es el número del otro teléfono. Entonces, si yo llamo por teléfono... Claro, ya veo. Lo que está haciendo es... Llamo por teléfono al otro que está en la biblioteca y el cilindro de cera se graba con esta música. 1-7-9-5 Ahora está llamando al otro teléfono. Ahí está. Está sonando. Eh... ¿Dónde era? Aquí. Claro, por eso tiene el número puesto aquí. Es su número de teléfono. Entonces, si yo giro esto... Ahora suena aquí la música. Se graba la música en el cilindro. Y ahora tendría que llevar el cilindro dentro del teatro. No, no, no. Vale, y lo coloco aquí. Y ahora... ¿Qué? ¿Me da un objeto? Otra ficha. Bueno. Me da nada. Ah, otra ficha. 3 de agosto. Un avance. El portal permanece estable, pero solo se puede mirar a través de él. Al tocar algo, las imágenes desaparecen. Necesito más energía. Si tengo que pasar físicamente al otro lado. El paisaje al otro lado es impresionante. Impresionante. Vale, pues otra ficha. Vale. No, no. 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 liberación mecanismo metálico vale esto estaba a ver voy a ir borrando cosas ya vale ya sé dónde va eso y lo de hacer las capturas te ahorra un montón de viajes esto está aquí va aquí tiene la misma entrada que esta hay que alinearlo lo típico en este juego alinear y me da una llave y ya sé dónde va la llave por cierto el otro lado sigue igual ya que estoy aquí no no se puede hacer nada ni colocar nada no no sé qué se puede hacer ahí habrá que colocar algo vale la llave esta entrada es la misma que está donde estaban los ladrillos no 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 Es la misma que esta Allá va No se abre Vale, voy a mirar dentro Que ahora está la llave puesta Ya veo Abre un lado Ahora tiene que abrir Exacto El otro está igual Así que hay que girar la llave Y abrir el otro lado Y abrirá esta columna de la izquierda Vale, y esta es la última moneda que me queda ¿Algo más? Vale, y el cajón está abierto ahora Picha A ver, ¿por dónde esté? Y este es el último final Pero lo que no sé es cómo se puede acceder a cada final Te muestra todos los finales en las cartas Pero ¿Cómo se accede a esos finales? Perdido Artefacto misterioso Claro Si se apaga, ¿no? Si Como acabo de quitar esto Este artefacto Ya se acabó la energía Artefacto misterioso Vale Vale, ya sé dónde va esto Esto va En uno de las dos Torres Que aparecen Pero tengo que ir al otro lado otra vez Esto va en uno de las dos torres Hay que volver a entrar aquí Y otra vez resolverlo todo de nuevo ¿Qué rollo? Tiene que resolverlo todo Para que aparezcan las dos torres Y esto habrá en una Pero ¿y la otra? La otra se da otro final diferente Para ver cómo era esto Esto va aquí Ahora esto La anilla metálica Que había que colocarla Aquí La anilla metálica La anilla metálica Vale, ahora se movía el espejo Vale, ahora se movía el espejo Así ahora Este espejo ya lo puedo Ya me lo puedo llevar Se abría el espejo Y el otro espejo Se colocaba aquí Vale, a ver Vale, ahora sí Vale, ahora sí Y ahí está Y ahí está Eso es lo que yo quería Si entramos por esta puerta Es el primer final Que no quiero Ese ya lo hemos visto Y no me gusta Pero aquí Hay que colocar dos objetos Uno con esta forma Y otro que tiene la misma Hexagonal Que tiene la misma forma Que este trasto Y ahí va O sea que hace falta Para el otro final Hace falta Poner la otra torre Hay que seguirlo Vale, ahí está Esto nos lleva a otro final diferente Faltaría Tengo que conseguir Algo que va ahí Para el tercer final ¿Y este cuál es? El de escapar Había uno que era escapar Y otro que era liberar Este es el de liberar Me da a mí ¿Qué? Debo de haber analizado miles de mapas. Greyhawk no solo ha desaparecido, sino que nunca ha existido. En ocasiones dudo de mi cordura. Incluso otros comienzan a coincidir conmigo. Esta misión solo hará que me encierren en un manicomio. Es igual, parece que la curiosidad ha aflojado su control sobre mí y que regresan otros intereses en la vida. Lo que fuera que me trajo hasta aquí ha desaparecido. Ya no puedo sentirlo, por fin me siento libre. ¿Existió alguna vez el origen del vacío? ¿O fue siempre un cebo en la trampa? Ahora sé lo que nunca sabré. Este conocimiento es una dicha enorme. Vale, vamos a ir por el tercer final, a ver. ¿Qué me queda por hacer? Me quedaría... Bueno, este objeto lo tengo. Eso significa que sigo teniendo lo que usar en una de las torres. Seguramente junto con la otra torre. ¿Y qué me queda por hacer entonces? Me queda... La caja fuerte. Lo que está al otro lado de la caja fuerte. Y me queda también el cristal. A no ser que haya algo que no haya descubierto todavía. Vale, sigue cerrado. Esto ya estaría hecho. Falta esto. Que no sé si hay que colocarle algo. Es que esto no se... Sí, sí que se mueve. Se ha movido un poco. Ah, mueves el... Estás moviendo el... La lámpara. Espérate. A ver. Vale, vamos a hacer que se estrelle contra la caja fuerte. Y así se abre la caja fuerte. Vale, ¿qué me queda? Me queda el cristal. Estará dentro de la caja fuerte, lo más seguro. Es que si es lo único que me queda dentro de la caja fuerte, falta... Estará el... El cristal que me queda. Vale. Sí, ahí está. Una nota, 11 de agosto. Me he vuelto a despertar sobre el suelo del taller. Sobre la mesa vi una caja nueva que no recuerdo haber fabricado. Creé alguna de ellas o tan solo soñé haberla fabricado. No cabe duda de que hay algo que guíe a mi mano. ¿Quién controla las cuerdas del titiritero? Último cristal. A ver. Iba... Aquí... No. O sí. Y supongo que se activará la parte derecha, ¿no? Esta máquina, que es la única que no se ha activado todavía. Ahí está. Vale. Tenemos... Eso que está ahí es una guía. Me está diciendo dónde tengo que ir. ¡Ah! 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 Hola Artefacto, este es el otro Sí, este es el que va en la otra torre Otra vez, vuelto a repetir lo mismo No, 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 no Hay que volver a hacer esto otra vez No, 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 no No, 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 no No, no, no. El otro espejo. Y todo esto de en medio. Y el cuarto final también habrá que repetir esto. Porque menuda pesadilla. Ahora lo que no sé es si tengo que poner los dos o solo uno. Quizá el cuarto final sea poner los dos. A ver, voy a colocar uno, que es el nuevo. A ver si cambio la puerta por otra. Vale, a ver. Este es parecido. Bueno, parecido no. No, el mismo. No es el mismo, porque es que lo puedo mover a izquierda y a derecha. No. 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 Vale. A ver si ahora se quita esta puerta y aparece otra. Este es el otro final. Pero, ¿qué pasa si coloco esto aquí? ¿Qué puerta aparece? Vale, voy a hacer una cosa. Yo creo que el otro final son las dos activadas. O sea, este es un final, el de la luz roja. La roja con la en azul es otro. Y cuando encienda esta de aquí es otro diferente. Entonces voy a... Vamos a ver este final, que es el tercero. Bueno, es el tercero, es el segundo. Hay que activar los dos para ver el tercero. ¿O no? No, este es diferente. Este es otro nuevo. Este es nuevo. Creo. A ver. No sé si te llegará esta carta. Tan solo sé que el carcelero aceptará mi soborno. Debe venir enseguida. Cuando abrimos la puerta había algo esperando. Siempre estuvo esperando y ahora está aquí. Pronto estaremos perdidos. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero debes hacerlo. Solo tú puedes ayudarme. Solo tú lo sabes. Solo tú me creerás. Estoy en Belén. Encuéntrame. Este es el tercer final. Vale, y ahora viene el final cuarto, que será encender las dos torres, supongo. Si no me queda otra. Por cierto, me he quedado ahí con el destornillador. No sé para qué. Es raro, porque un objeto que se te queda en el menú es porque lo tienes que usar para algo. Pues vamos otra vez. Esto es una pesadilla, ¿eh? Ya podría haberlo hecho de otra manera. Y no que hubiera que repetir lo mismo una y otra vez. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahora los dos espejos, este es el primero. Vale, y hay que quitar primero este espejo y luego poner el otro aquí. No, primero... Este. Luego estos dos... Y ahora esto. Este es más fácil, pero el otro es más complicado. Vale, este es fácil. Solo hay que seguir... Hay el haz de luz y ya está. Y me imagino... Este es el segundo final, ¿no? Y me imagino... Que cuando los pongo los dos será el cuarto. Vale, este no es tan fácil. Vale, antes lo hice y no sacó. Y me imagino... Y me imagino... Y me imagino... Así. Y se va y vuelve otra. Y me imagino que el que vuelve es el último final. Ah, no. No. Pues no. Ah, no. Si pulso este... Ah, sí, 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 sí. A ver... No, se apaga uno. Así que no puede ser el último final. No puede ser ese. Se apaga uno cuando se enciende otro. No puedo. Si pudiera apagar de alguna manera el rojo, a lo mejor... No se puede hacer nada. A ver... Claro, que se baja este y se sube el otro Ah, por eso tengo, ajá, el cielo, por qué tengo el, ya está, ese es el último final ¿Por qué me queda el destornillador encima? Para eso Ahora sí, ahora está toda la luz encendida y es el cuarto final ¿Por qué me queda el destornillador encima? ¿Por qué me queda el destornillador encima?